Seguido el Comisario Mayor, Enrique Carreras, acabamos de culminar con una historia que hemos comenzado hace 70 horas atrás y tenemos justamente en esta conferencia de prensa algunas reflexiones como para que nuestra audiencia comience a entender algunas cosas aunque todavía se mantiene el secreto del sumario. Gracias Comisario Mayor por atendernos. Bueno, ¿qué es lo que se puede decir a esta hora? Bueno, ante todo, muy buenos días a la audiencia. Primero quiero comentar también, más que todo para despejar dudas y aclarar cómo ha sido el trabajo que se ha venido realizando desde la hora que se tomó la denuncia. Nosotros en el primer momento que se tomó la denuncia empezamos a hacer el trabajo de campo para tratar de establecer un paradero del menor. Al otro día comenzamos a... bueno, ya la misma noche empezamos a trabajar con el tema cámaras tratando de determinar cuál había sido el recorrido que había seguido el menor. Inmediatamente empezamos a desplegar gente en la búsqueda en todo el departamento nuestro y la comunicación a nivel provincial sobre el periodo paradero del joven. Al otro día ya teníamos cuadrillas de personal policial, personal de bomberos, personal de canes, gente del DUAR y todos los recursos con los que se pedían los teníamos para poder hacer un rastrillaje lo más extenso posible. Hubo gente de... vecinos autoconvocados que algunos hacían tareas de arrastrillaje propia sin haber sido coordinados con nosotros, después los pudimos coordinar y esa fue la tarea que se terminó el día de ayer. Todo lo que se hizo, todas las tareas que se hicieron, se volcó todo en el expediente mientras la gente de investigaciones trabajaba con todo lo que es los testimonios del entorno del joven y se volcó en el expediente. El día de hoy arrancamos de nuevo con más refuerzo de gente, más refuerzo de personal que habíamos solicitado a través de la policía de la provincia de Córdoba. Contábamos, como te decía, con gente de canes, gente de DUAR de Córdoba, gente de departamentales vecinas, divisiones e investigaciones que vinieron de departamentales vecinas. Teníamos 90 efectivos, más todo el personal que se autoconvocó, que vuelvo a repetir, que también, si bien yo ayer había dicho que no era necesario porque ya teníamos suficiente personal para hacer la búsqueda, esta mañana en la mesa de trabajo se coordinó a arrancar nuevamente desde el punto cero para hacer nuevamente un mapeo y seguir ampliando con la gente de investigaciones en el sector de cámaras, teniendo en cuenta que la información que nosotros teníamos era que el joven había partido por calle Independencia caminando hacia el sur. Y bueno, esta mañana se coordinó con el grupo, con policía, con gente del DUAR, gente de la departamental, desde el punto cero, o sea, ubicado en la manzana del colegio y algunos autoconvocados que había en el sector y bueno, ahí es que damos con el paradero del joven sin vida. Mayor, a estas horas, ¿qué se puede decir? ¿suicidio u homicidio? Bueno, estamos hablando de un homicidio, estamos hablando de un homicidio, ya debe haber llegado la gente de policía judicial al lugar para hacer su trabajo o el trabajo correspondiente que corresponde a la parte técnica de ellos. También quiero aclarar que tenemos a una persona demorada, como supuesto autor material del derecho. Menor. Sería menor y estaría trabajando ya la fiscalía con el juzgado de menores en cuanto a cómo se va a terminar la sustanciación y el traspaso del expediente. ¿Sería una sola persona por ahora o se está investigando que haya más involucrados en este caso? Desde el primer momento, es una sola persona, es una sola persona y por lo que hemos estado investigando nos daría indicios de que sería la única persona que estaría involucrada en la cárcel. Es la misma persona, comisario, que hasta el momento tenían como testigo ustedes en el sentido de que había sido la última persona que estaba con él, que se le había encontrado el teléfono, que en todo el mundo sabíamos que era su amigo. Es muy sorprendente lo que está pasando. Bueno, la persona que tenemos demorada es una persona del entorno de él con la que veníamos trabajando en la investigación del hecho desde el día cero. ¿Él ayudó en esta investigación o se opuso a dar datos por ese refugio de ser menor y por miedo a decir determinadas cosas? Bueno, no me quiero esplayar mucho por eso, por esa pregunta en el sentido de que el secreto es sumario, pero bueno, había muchas cuestiones que a nosotros nos daban a... Había muchas contradicciones. Por eso es que estuvimos trabajando con él desde el primer momento y bueno, hoy en el desenlace de lo que ha resultado con la aparición del joven fallecido está demorado a disposición del juzgado de control. ¿Cómo es que llega la información del lugar a ustedes y dónde se encontraba el chico? Nosotros estábamos trabajando en el sitio en el lugar. Ajá. ¿No le avisa ningún vecino ni nadie? Avisa, o sea, vuelvo a repetir, un personal autoconvocado que estaba coordinado por personal policial en el lugar, trabajando en el lugar. Cuando aparece el joven, inmediatamente estaba el policía, estaba el personal policial ahí, se da noticia de la situación y bueno, avisa el reto. Sí, la versión que tenemos nosotros, que es la que hemos publicado, comisario, es que hay un señor, un vecino, que pasan estas primas de Joaquín y él tira la idea de investigar la casa, ¿no? Por supuesto, ustedes tenían personal policial muy cerquita porque estaban en la escuela y rápidamente llegaron. Pero más allá de eso, ya el hecho estaba consumado por lo que hemos investigado. Sabemos que este chico joven llevaba ya varias horas fallecido, ¿no? Al menos lo que tenemos información de segunda mano. ¿Qué puede decir usted sobre eso hasta ahora? Varias preguntas en una sola, varias respuestas en una sola pregunta. Lo primero es que sabemos que el chico está fallecido. Nosotros estamos haciendo por ahora suposiciones en cuanto a la causa de... La causa, bueno, está determinada porque hay un elemento secuestrado, que se va a secuestrar. Ahora, creemos que el chico ha fallecido el mismo día y a la hora desapareció, minutos más, minutos más, no más de las 3 de la tarde. Pero bueno, esa es una suposición nuestra preliminar. Ahora resta el informe forense que es el que nos va a determinar todas estas cuestiones que no se las puedo responder en este momento. Y lo segundo es que esta mañana arrancaron... El punto fue, siempre el punto de trabajo fue el punto cero de esta mañana ahí en el lugar coordinado. Todo el personal policial que estaba trabajando en el lugar con los convocados que... Es lo que te vuelvo a repetir. Nosotros no queríamos convocados esta mañana en el sentido de que ya teníamos muchísima gente para trabajar. Pero teníamos conocimiento de que había muchos autos convocados que estaban haciendo tarea de búsqueda por su propia voluntad. Y eso no lo podíamos manejar. Inclusive te digo más, anoche nosotros hicimos un allanamiento y había gente como cada que quería ir a allanar el lugar. Que quería ir con nosotros a allanar el lugar. ¿Es buena la voluntad porque se hubiese atrasado un tanto de encontrar y encontrar el cuerpo? Disculpame. ¿Es buena la voluntad que tuviera un placer este tipo de trabajo? Sí, obviamente que mucha gente se ha sumado y ha hecho muchísimo trabajo. Eso se agradece. Bueno, gracias a Dios que pudimos... Que se pudo dar hoy con el paradero del joven, lamentablemente con este desenlace, que no era el que nosotros esperábamos, que creo que nadie lo esperaba. ¿Qué pasa con los padres de este joven detenido? ¿Son encubridores también o no? Digo, porque hasta ayer eran todos los que aportaban datos a la causa como supuestamente amigo o testigo. Lo que usted termina de decir recién, por lo que estoy escuchando, es que los datos que daban no eran los correctos. Era como para ensuciar la cancha, como quien dice, o despistar a los que estaban buscando, ¿no? Es al menos lo que yo vengo escuchando desde lo que va a esta conferencia. ¿Hay complicidad también de la familia, del chico? Bueno, eso lo va a resolver la autoridad judicial. Yo creo que no. Siempre se han puesto... Se han estado predispuestos. Siempre nos manejamos en el entorno de los compañeritos que el joven tenía. Los padres siempre han estado voluntariamente a disposición y colaborando en lo que nosotros solicitábamos. Creemos que no. Pero bueno, vuelvo a repetir, es una cuestión que ya después tendrá que abondar el juzgado. ¿La familia habría desconocido que su hijo era el supuesto doctor? Están tan sorprendidos como estamos nosotros. Inclusive hasta por tener el celular. Eso sería también una cuestión que se tendrá que ilucidar a posterior cuando ya se siga avanzando y le asume la causa. Ese es un lugar donde permanentemente, nos decían algunos testimonios, entrar y salen pibes permanentemente, entrar y salen gente, una tapera al que muchos conocían el lugar. Bueno, como ustedes podrán saber, la tapera está bastante escondida. La simple vista no se ve. Y otra de las cosas que también queremos aclarar es que ustedes también son sabedores de esta cuestión es que no ha habido ningún llamado desde el día uno el chico desaparecido manifestando tal o cual información, dato, tapera, lugar que uno pueda buscar. Toda la tarea de campo que se ha hecho con personal de Policía Judicial, del Ministerio Público Fiscal, de todas las fuerzas que ha puesto la Policía de la Provincia de Córdoba, del Ministerio de Seguridad, se ha hecho con el trabajo de campo propio nuestro. No es que nadie aportó un lugar como para... porque siempre rondábamos en el mismo sector y siempre rondábamos en el mismo grupo de ámbito. ¿Y ya se había ingresado a ese domicilio el día jueves, el día viernes, el día viernes, el día sábado? No, seguíamos trabajando porque la información que nosotros teníamos es que el joven había avanzado por... se había ido caminando por calle Sarmiento hacia el sur. Esa información, ¿quién la había ingresado? El testigo que tenía. Ese testigo que tenía en el teléfono del chico. Quiero preguntarle, porque usted cuenta todo el operativo, cómo fueron ayudados y todo. Lo que yo quiero preguntar es, porque la ansiedad del pueblo y la ansiedad de los padres va... o sea, ha hecho que presionado de tal manera para que la policía se manifieste de tal manera o trabaje un poco más fuerte. ¿Por qué se esperó hasta el domingo para llamar a fuerzas o que llegaran las fuerzas de otros lugares? ¿El operativo corresponde a hacerla sin la desaparición de un chico? Nosotros nos esperamos hasta el domingo, porque la gente por ahí no veía a un policía caminando en la avenida independencia, que es el centro, que todo el mundo va por el centro y mira a la gente ahí. La policía estuvo convocada antes. Nosotros estuvimos trabajando desde el día viernes con personal policial, con bomberos, con canes. Y obviamente que esa gente que vino ese día, al otro día no la podíamos usar. Ya llegamos hoy, es el tercer día de búsqueda. Entonces se fue renovando gente. ¿Pero el viernes no tenían el dato de que podía llegar a estar por alrededor de la escuela? ¿O también habían...? Vuelvo a repetir, si lo respondí recién. Entonces estuvimos trabajando siempre sobre la misma rueda de trabajo. Los mismos compañeros y el punto cero siempre fue el mismo. Los perros que vinieron, bueno, me acuerdo un nombre de Simón, ese perro trabajó dentro de la escuela, se los llevó con alguna prenda seguramente de Joaquín. ¿El perro nunca marcó para la zona donde después fue encontrado? Nosotros no tenemos perros para detector de cadáver. El perro que vino era detector de personas. De personas vivas. Sí, el perro como trabaja, no puede trabajar en lugares donde haya mucha gente, o donde haya más de cinco personas. Porque el perro trabaja con un protocolo que es, encuentra una persona, tiene premio. A partir de la cuarta persona que el perro detecta, es como que el perro interpreta que ya cumplió su función y se aplacó. El perro está diseñado para buscar personas vivas, o sea, va a entrar a un sector que sea abierto, ventilado o no, pero que no tenga mucha concurrencia, que no haya mucha gente. Y el objetivo es, cuando detecta la persona, bueno, estaríamos en presencia de la persona que estamos buscando o no. Pero, ¿se entiende? Por eso no puede trabajar en la zona céntrica. Nosotros la tarea, por las especificaciones de los instructores de los canes, es que el perro debía trabajar en sectores abiertos, con no tratar concurrencia de personas. Ahora, ¿por qué se buscó en zonas periféricas, como por ejemplo el basural, mataderos, zonas periféricas de la ciudad, el día sábado? Y si hubiese sido el sábado mismo, en la zona cero, nosotros estuvimos trabajando, lo vuelvo a repetir, desde el día jueves a la noche, que tomó un conocimiento a través de la denuncia. ¿Y por qué se tomó ese sector oeste sería de rastreo? Porque nosotros, porque por los datos que nosotros teníamos, el chico había caminado por avenida Sarmiento hacia el fondo, entonces queríamos, estábamos trabajando con todas las cámaras que estaban hacia la calle Sarmiento, inclusive las de acceso, y buscábamos en la zona periférica, porque creíamos que podía estar guarneciéndose en algún descampado, como fue el lateral de la calle de la Ruta 4, en todo lo que es la arboleda, buscábamos por ese sector. Enrique, decís, por calle Sarmiento hacia el sur, ¿alguna de las casas o de las viviendas cercanas a donde se halló el cuerpo, se habían pedido cámaras de ese sector? Sí, se trabajó con un perímetro primero cotado en la calle Sarmiento, y después, como se analizaban esas cámaras y no arrojaban, que habían pasado por ahí, empezamos a ampliar el sector tanto para el sur, para el oeste y para el este. ¿La gente que tiene cámaras y todo eso, fue muy servicial en esa situación entregada? Sí, siempre aportan, y cuando ahí no le pueden aportar, ingresamos con un oficio y solicitamos la información. La última pregunta para nosotros del EB20, resumiendo todo lo que dijo el comisario, me parece que la demora está en haber confiado demasiado en el que era su amigo, que terminó siendo supuestamente hoy el autor del hecho. Me parece que se encargó de ensuciar bien la cancha, de distraerlos a toda la gente que estuvo en la investigación, y bueno, y ahora salta la verdad, ¿no? Me parece que por ahí, porque acá hay mucha gente que nos está escribiendo, por supuesto, se la agarra con la policía, pero me parece que, lo voy a decir yo, para no comprometerlo a usted, comisario, me parece que quien creíamos que podía ser un testigo clave, resultó ser el autor, o al menos el sospechoso hasta ahora, como dice usted. Digo para resumir esta conferencia de prensa y que quede claro, ¿no? No sé si algún otro colega tiene otra pregunta. estamos ante un homicidio, ¿cómo sigue esto? porque no estamos hablando de un mayor, estamos hablando de un menor, por lo tanto, la causa seguramente cambiará de manos, de la Fiscalía de Instrucción habitual del Ministerio Público Fiscal, pasará el juzgado de menores, más o menos por ahí es... Sí, la investigación va a pasar ahora, se está trabajando en esa cuestión, esa transición, ya están en contacto las autoridades para la continuidad del expediente, y bueno, seguimos trabajando ahora, nos resta para terminar. En el que tras tanto, el menor, ¿dónde va a estar? Eso lo va a disponer la autoridad judicial. El juzgado de menores. ¿Será fundamental lo que arroje la autopsia? ¿Verdad? Va a ser fundamental, sí. ¿Sobretodo en el tiempo del deceso? En teoría, sí. Después eso... ¿Y de la manera que muere? ¿De la manera que muere? Está determinado porque hay un elemento contundente secuestrado, y un chico presenta evidencias físicas de que ha sido golpeado con tal elemento. Lo que va a determinar la autopsia, la autopsia es tiempo, tiempo estimado, y la causal. Porque todos hoy se preguntan si se podría haber llegado en tiempo para encontrar a Joaquín. Vuelvo a repetir, nosotros tenemos la hipótesis de que el chico desde el primer momento está en esta condición, y eso lo va a determinar después la autopsia. Más allá de eso... Pero considerando un poco para responderle también a lo que decía Eduardo, nosotros el testigo que tenía, obviamente que por ahí decía una cosa, después decía otra, estuvimos trabajando todo el día de ayer y el día de antes de ayer. Pero bueno, también son mecanismos de defensa de quien puede ser el supuesto autor de un hecho de tal magnitud. y es un mecanismo de defensa de toda persona que ha cometido algo o un crimen negado. El celular no arrojó ningún dato. Por ahora eso también está bajo el secreto de su mano. Y se hace difícil trabajar cuando... Se está trabajando con eso. Cuando se trata de menores, se hace muy difícil, más en este caso, donde tanto la víctima como el victimario que aparentemente sabemos que Joaquín es menor, ¿se les hace difícil también a ustedes como policía? ¿Trabajar en casos como este donde la víctima es menor? Sí, bueno, hay muchas cuestiones que están plasmadas en el expediente, que bueno, no ha sido fácil el trabajo que se ha hecho, ha sido muy... Digo, personalmente. ...muy arduo. Y sí, bueno, todos los hechos que son trágicos no son fáciles de resolver. No son fáciles de resolver. Porque vuelvo a repetir, el autor no va a admitir de primera mano que lo ha cometido, siempre va a anunciar como método de defensa de llegar o de escuchar. Por eso es buscar una aguja en un pajar que no es ahí. Más allá de que aún no se ha terminado el trabajo, debe haber algunos puntos, algunos aspectos y aquí en más. ¿Conforme de la forma que se trabajó, tenés un agradecimiento para tu personal y para quienes vos plantearon colaboración? Agradecer al medio de comunicación todo el aporte que han hecho, el respeto que han tenido. Yo ayer a la noche escuchaba la nota de ustedes dos, Eduardo y Miguel, cuando fue el personal policial a trabajar en el cementerio. Hemos hecho un trabajo muy profesional, hemos estado a la altura de las circunstancias, siempre hemos tenido la colaboración y los aportes, tanto logísticos como humanos, desde el Ministerio de Seguridad, la Jefatura de la Policía de la Provincia de Córdoba. Agradecer a todo el personal voluntario que también estuvo trabajando coordinado con personal policial. Agradecer al personal policial sobre todas las cosas que estuvo desde el primer momento, la gente de investigación, el Ministerio Público Fiscal que estuvieron desde el primer momento y que por ahí vuelvo a repetir. Hay mucho trabajo de campo que se hace y mucho trabajo de la parte técnica allá en la oficina que la gente no lo ve. Y porque la gente no lo ve, la gente cree que no se estaba haciendo nada, no, se estaba haciendo muchísimo. Por eso el sábado salió y enfrentó, digamos, se puso prácticamente a disposición de la gente que se estaba cuidando acá. No, consideré, me tomé el atrevimiento y consideré que era necesario salir y aclarar muchas cuestiones o dar la cara y decir el trabajo que se estaba haciendo porque uno también, yo soy el padre, soy policía, amo mi trabajo, ustedes me conocen de toda la vida y consideraba que lo veía injusto, que se la vapulee siempre la institución como diciendo no se hace nada, no se hace nada y sí, hay muchísimo trabajo que el personal policial, la gente de la unidad judicial, la fiscalía, el juzgado. Miren, yo con el fiscal que estuvo cargo hasta, bueno, ahora está la doctora Osela, pero estuvimos desde el primer momento trabajando, pero en el lugar. Ayer lo almorzamos, arrancamos tempranísimo, terminamos tardísimo y después se siguió haciendo el otro trabajo del campo de la gente de investigaciones. Así que bueno, agradecer a todo ese personal que ha hecho muchísimo trabajo. Enrique, este caso es un antes y un después también, ustedes dentro de la policía, cómo se deben manejar y poner en práctica todo eso que saben. Todos los casos son distintos. Ningún hecho criminal tiene las mismas características y los mismos modos de actividad. Para cerrar, ¿se puede hablar que es un caso de bullying o esto es muy personal? Porque el bullying se hablaba mucho que en la escuela tenía problemas. Yo tuve una charla muy profunda con el papá y me decía que Joaquín sufría mucho bullying en la escuela. Esto por lo que veo es muy personal porque era su amigo. No estaríamos hablando de bullying, sino de algo muy personal que ha pasado entre ellos porque el bullying es otra cosa, ¿no? Bueno, yo lo dije ayer que todos han sufrido en el colegio cierta agresión verbal o agresión física. Y lo digo yo que también uno ha sido estudiante y yo ya tengo 50 años y eso se dio toda la vida. Obviamente que cuando entrevistábamos al grupo de sus compañeros había ciertas alertas que nos daban que había alguna cuestión particular, pero bueno, eso quedó ya también plasmado en el expediente y es una cuestión que la va a tener que investigar de ahora en más las autoridades judiciales. Enrique, más allá de lo de la noticia para su entorno familiar, sobre todo sus padres, ¿cómo tomaron esta información, lo concreto? Venimos de antecedentes de lo que fue el sábado donde hubo una concentración de gente pero por momentos se sufrieron agresiones en el lugar donde se encuentra el cuerpo también. ¿Cuál es el mensaje que le das a la comunidad? Porque se puede desencadenar algún tipo de manifestación o demás. ¿Qué sensación te causa a vos de lo que ha generado esta noticia particular? ¿Este desenlazo? Bueno, mirá, yo con la madre y con el padre hemos tenido contacto siempre, ha estado a la par nuestra y le hemos enseñado todo el trabajo que se venía haciendo desde el primer momento. Nunca se le ha ocultado nada ni información, al contrario. Pero bueno, nosotros nos ponemos en el papel, nos ponemos en la piel de ella porque también somos padres, sabemos del sufrimiento que tiene la familia y contra eso uno lo entiende. Hay gente que va a estar a favor, hay gente que va a decir barbaridades. Nosotros nos quedamos más que conforme hoy con el resultado que... O sea, como se han dado las cosas en cuanto al trabajo que ha hecho la policía y todos los que han estado colaborando en este hecho en particular. Lamentablemente, como lo dije recién, no era el resultado que esperábamos. Pero bueno, entendemos el dolor de la enfermedad. ¿Y también del otro lado puede parecer un trabajo insuficiente encontrar el cuerpo a la vuelta de Corita? No porque, vuelvo a repetir, los trabajos de que las tareas investigativas y las pistas que nos daban los testigos apuntaban por otro lado. Le pregunto, acá hay dos familias involucradas. Ambas familias van a tener protección. Contando un poco lo que está diciendo Alejandro, esto de que ayer, sábado a la tarde, la gente estaba bastante, o sea, enojada, que usted lo vivió, algunas cosas que le dijeron. Hoy también se va a convocar a una manifestación. Hay una familia involucrada y otra familia que tiene a su hijo que está involucrado en el hecho. ¿Va a haber protección para esa familia? Están trabajando psicólogos con los familiares y también está ahora el Ministerio Público Fiscal. Vamos a seguir trabajando con ellos a ver qué directivos se imparten. ¿Pero protección policial, para que no les pase nada? Lo vamos a traer, hay que analizarlo con la gente de la Unidad Judicial. ¿Cuáles serían los lugares de alojamiento para un menor? No lo tenemos toda la situación. No, no, eso no es una información. ¿Ya se ha detenido el tema? Menor está demorado. Bueno, mayor... Muchas gracias. Gracias. Bueno, transmitimos entonces desde aquí para toda la radio L20, desde la jefatura de acá de la policía. Triste informe que yo, el comisario Enrique Carreras, lamentablemente nos desayunamos, como lo decíamos recién, con esta información de que la misma persona que confiaba en la gente que estaba buscando era el presunto asesino. Por ahí, sin justificar la demora de por qué pasaron tantas horas, pero bueno, la policía, los investigadores, confiaban en esta persona para que los iba a llevar al punto correcto. Lo que nunca creían, lo que nunca se creía, que este amigo, esta persona, era la misma persona que era el presunto asesino. Hasta ahora decimos presunto porque se tiene que justificar todo, ¿no? Se tiene que entender. Pero lamentablemente, para toda la gente que está hablando y comentando en esta página, en esta nota, si han llevado bien atenta la conferencia de prensa, la persona que es el único que daba datos de que había estado con Joaquín hasta el último minuto, es la persona que ahora está detenida como presunto asesinato de Joaquín. Yo creo que ni en una película del error podemos entrar en este contexto de que su amigo, la persona que lo indicaban como su amigo, sea quien haya llevado a la muerte a Joaquín. No nos entra en la cabeza ya no como comunicadores sociales, sino como papá. entonces es como que, bueno, sí, se gastó tiempo, se gastó recursos, este chico sabía demasiado y estaba desorientando a la justicia, a la policía en dar datos falsos para que buscaran en otro lugar, no donde tenían que buscar. Triste, triste noticia, hasta aquí transmitió el EB20 Radio desde aquí, en la parte de investigaciones de acá de la policía de la provincia de Córdoba, desde el Abulaje, Eduardo Torosano.